Música ¿Cómo es la preparación con estos chicos, tú como director de Sevilla de Majalú? Bueno, ellos ven clases en la Academia de Música Majalú ubicada en el sur de la ciudad y allí aprenden sobre música del Pacífico y también estamos vinculando a esos nuevos un poco más modelos en ese momento. ¿Cuántos niños estamos hablando? En este momento vinculados a la Academia de aproximadamente 20, 25 años. ¿Y en el? Tenemos en el centro. ¿Y en el centro? En el centro. En el centro. En el centro. ¿Y en el centro. ¿Y en el centro. ¿Y en el centro. ¿Y en el centro. y en el centro. ¿Tienes hablar en los delitales ahora? Van a escuchar en una autosicia que se llama El Muelle. Es autoridad de la autoridad de nuestra coordinadora aquí en Cambaltrolado. Y que es una planción bien. Y que está en este. Está de nuevo ahí para. Y en exclusiva para las artes del Sodosca. Buena energía para ti. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estén bien. Bueno, vamos a contactar con los diputados. ¿Qué te llamas? En la amiga de Quintana染. En Sevilla casalca, Ontarioas. Un nationito y medio. ¿Y tú eres vocalista? Sí. Qué lindo, ¿qué nos vas a cantar ahora? Muchas gracias, me voy a estar pendiente. Vamos a estar pendientes de la bota esta preciosa. Por acá, miren quién está por acá. A ver, ¿cómo te llamas? Horlás, ¿hace cuánto tocas este saxofón, no? Hace poquito. ¿Te gusta la música? Con Sevillas, ¿cuánto llevas? Con Sevillas, ¿cómo te llamas? Natalia. ¿Natalia toca el bajo? Sí, yo. ¿Cuánto llevas tocando? Ya un año. Un añito. Bueno, vamos a verte ahora entonces con Sevillas, ¿no? Gracias. Talento infantil. Por aquí me encuentro a... Pajanara. Por aquí es... Y también... Vamos a ver. 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 En el Brave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!